¡Mira! 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 ¡Wiii! Y dice' en un Te Quiero no se si fue la equivocación Que fijaras tus ojos en mí pero eres el regalo mas grande Que me ha llegado del cielo Y te quiero, Te quiero Y voy a mirar Que por mi hablarás Porque te amo Y ya me robaste el corazón Que solo un loco enamorado Es capaz de amarte como te amo yo